Débora la Grande promete bajar a Alfredo Adame de la marcha LGBT no es un aliado. Débora la Grande asegura que Alfredo Adame solo se quiere colgar del movimiento para patrocinarse. Previo a esto, Alfredo Adame le mandó un mensaje a la drag y le dijo que, sin él, no tendrían visibilidad. Débora la Grande señala que la comunidad necesita derechos y no a un acarreado más. Tras confirmarse la participación de Alfredo Adame en la próxima marcha LGBT y Ramsés Molina, mejor conocida como Débora la Grande en el mundo drag, asegura que hará todo lo posible por evitar que el actor esté presente en el evento. En la más reciente emisión de Se te estuvo D&D, la famosa influencer señaló que la comunidad no necesita a una persona como Adame para que los represente. Pues no sabe lo que realmente necesitan. No necesitamos del tipo de periodismo que usted tiene. No necesitamos del tipo de personas que ni siquiera sabe lo que la comunidad realmente necesita porque, actualmente, en lugar de estar pensando en qué o por qué está él, deberíamos estar pensando en servicios de salud, deberíamos estar pensando en la comunidad trans, expresó, visiblemente molesta.